¿Qué es la teoría de la literatura? ¿Qué es la teoría de la literatura? Este error al que me voy a referir, en el que se incurre con frecuencia cuando se analiza la literatura o cuando se utiliza la teoría de la literatura para hacer interpretaciones de textos, de autores, de otros transductores literarios, este error es el que vamos a llamar un reduccionismo. Vamos a explicar cuáles son los reduccionismos y vamos a exponer a qué errores nos conducen las interpretaciones reduccionistas de los materiales literarios. Insisto que es un error muy común, un error en el que incurren no sólo los estudiantes, sino los profesores de teoría de la literatura y de muchas otras cuestiones que no son sólo teoría de la literatura. Ocurre que yo identifico este error, este defecto, en el terreno de la teoría de la literatura, en el campo de ejecución, de desarrollo de la teoría literaria. Pero es un defecto terrible, es un defecto muy grave porque tiene como consecuencia una interpretación patológica de la literatura. Vamos a hablar de los reduccionismos en las interpretaciones literarias y para ello hay que exponer antes una ontología. Aquí entendemos por ontología lo que la ontología es. La ontología es la interpretación del ser y el ser o es material o no es. Esto es sumamente importante. Quede claro pues que aquí seguimos la ontología del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Leas el libro de Gustavo Bueno, Ensayos materialistas de 1972, que es el que tomamos de referencia para explicar lo que aquí vamos a desarrollar. Ahora, el objetivo de esta sesión es, insisto, criticar los reduccionismos en los que casi siempre incurren aquellos que se dedican a interpretar la literatura desde teorías literarias poco solventes, desde teorías literarias indefinidas o desde teorías literarias relativamente improvisadas en muchos aspectos. Insisto que los reduccionismos suponen reducir, suponen jibarizar, suponen empequeñecer un todo que queda interpretado tomando como referencia una de las partes que constituyen el todo. Quiero decir, yo puedo interpretar lo que es una mano tomando como referencia lo que es un dedo, pero eso supone reducir lo que es una mano a una de sus partes cualitativas, atributivas e incluso distributivas también, un dedo. ¿Qué ocurre cuando interpretamos una totalidad reduciendo lo que es esta totalidad a una sola y exclusiva y excluyente de sus partes? Pues que incurrimos en un idealismo. ¿Qué ocurriría si nosotros interpretáramos la totalidad que es el cuerpo humano reduciendo el cuerpo humano solamente al oído? Pues que acabaríamos exigiendo a la oreja, que contiene el oído, el oído externo, que nos interpretara qué es lo que oye. Pero es que el oído no puede oír nada exento o desprovisto del cuerpo humano del que forma parte. Esto supondría reducir el cuerpo humano al aparato auditivo. Imaginémonos qué ocurriría si reducimos el cuerpo humano a otros aparatos. Por ejemplo, el aparato genital. Pues vamos, supondría que el responsable de la copulación no es el sujeto, no es el cuerpo humano, sino una parte del cuerpo humano. Por lo tanto, un violador podría decir que él no es responsable de la violación, sino que el responsable de la violación ha sido su aparato genital. Bueno, esto, aparte de ser una memez, es un disparate. Es un disparate e incluso, vamos, una barbaridad. Pero es que el neurocentrismo o el cerebrocentrismo incurre precisamente en esta reducción. Porque cuando hay gente que dice que el cerebro piensa, ya está mintiendo. El cerebro no piensa, piensa la persona que posee cerebro. Si nosotros arrancamos el cerebro a una persona y ponemos el cerebro encima de una mesa, podemos preguntarle al cerebro qué es lo que piensas, y el cerebro no nos responderá nada porque, en efecto, el cerebro no pensará nada. No es el cerebro el que piensa. Es el ser humano que posee un cerebro el que piensa. ¿O no? No es el ojo el que ve. Es el ser humano el que, poseyendo ojos sanos y aptos para la visión, ven o no ven tales o cuales cosas. No es el oído el que oye. Es el ser humano que, en posesión de un aparato auditivo, que funcione sanamente, correctamente, pues será capaz o no capaz de oír tales o cuales sonidos y de interpretarlos de manera racional o consecuente. Quiero decir que no se puede reducir la totalidad o un conjunto de elementos a una parte o a uno de los elementos del conjunto sin incurrir en un idealismo. Ya adelanto que el neurocentrismo, el cerebrocentrismo, incurre precisamente en un idealismo al suponer que el cerebro piensa. O que el corazón late. El corazón no podría latir fuera del cuerpo humano. De hecho, si arrancamos a un ser humano el corazón, el corazón dejará de latir al cabo de un rato, al cabo de un momento. Porque el corazón, para latir, debe formar parte, como un órgano atributivo que es, de una totalidad que son el resto, constituida por el resto de los órganos que forman parte de ese cuerpo humano en este contexto. Por lo tanto, el reduccionismo, acabo de poner unos ejemplos muy crudos tomados de la neurociencia, del neurocentrismo, del cerebrocentrismo, pero estos mismos ejemplos pueden, mutatis mutandis, cambiando lo que haya que cambiar, llevarse al terreno de la teoría de la literatura y de la interpretación de la literatura. Ahora bien, antes de exponer estos reduccionismos, conviene tener en cuenta que nos movemos en el terreno de la ontología, que nos movemos en el terreno del ser, es decir, en el terreno de la materia, porque el ser, insisto, o es material o no es. No podemos tener relaciones físicas con entidades incorpóreas. Dicho de otra manera, no podemos tener relaciones incorpóreas con entidades corpóreas. Porque esto es una gilipollez, o sea, esto es una tontería, ¿no? Uno no se puede... uno no puede copular con fantasmas, por decirlo crudamente. Es decir, si yo digo que he tenido una relación sexual con un fantasma, evidentemente, eso no prueba que los fantasmas puedan tener relaciones sexuales. Eso lo único que prueba es que yo necesito un psiquiatra urgentemente. O sea que, seamos conscientes de lo que estamos diciendo. Entonces, nos movemos en el terreno de la ontología. Y la ontología, aquí, va a ser analizada teniendo en cuenta dos dimensiones, por así decirlo, o dos entidades, por así decirlo. En primer lugar, vamos a hablar... insisto que estoy reproduciendo el sistema de pensamiento de Gustavo Bueno, expuesto en 1972 en su libro Ensayos materialistas. Entonces, en primer lugar, hablaremos de una ontología general. La ontología general se simboliza con la letra M mayúscula. Un M, que sería el mundo o la materia ontológico general. ¿Qué es la materia ontológico general? La materia ontológico general es todo lo que forma parte del mundo, pero que aún no ha sido intervenido por las ciencias, que aún no ha sido intervenido por la razón, que aún no ha sido conocido. Pongo un ejemplo muy vulgar. Lo que está más allá de un agujero negro forma parte del mundo, pero no del mundo conocido, porque todavía no se sabe con exactitud qué es lo que hay más allá de un agujero negro. Insisto, forma parte del mundo, pero no del mundo conocido. Los antiguos a esto lo llamaban metafísica, lo que está más allá de lo físico. Pero el materialismo filosófico lo que plantea es una recuperación física de la metafísica. Es al menos una recuperación potencial de la metafísica. Hace siglos la diabetes era una enfermedad incurable. Formaba parte del mundo, pero su curación no formaba parte del mundo conocido, porque no se sabía, no se conocía hace siglos cómo se podía curar la diabetes. Hoy día sí se sabe cómo se gestiona esta enfermedad o esta dolencia y cómo se puede solventar médicamente. ¿Por qué? Porque ha pasado de formar parte del mundo desconocido a formar parte del mundo conocido. Lo mismo cabría decir de enfermedades, de determinados tipos de cáncer que hoy día resultan difíciles o acaso imposibles de curar. Pero tal vez dentro de un futuro, dentro de unos años, la curación de esos cánceres será un hecho factible, será un hecho posible. Esto supone que hay determinadas enfermedades que forman parte del mundo, pero cuya curación todavía no forma parte del mundo conocido, aunque forme parte de un mundo potencialmente conocido en el futuro. Quiero decir con esto que todo aquello que forma parte de un mundo todavía no ha intervenido por la razón, todavía no ha formalizado racionalmente, todavía no ha formalizado científicamente, todavía no ha formalizado sensiblemente, pero que se presupone que existe, aunque todavía no se conozca, eso es lo que constituye y forma parte de la materia ontológico general. La materia ontológico general sería lo que quedaría del mundo si suprimiéramos el universo. Sería la materia bruta, la materia absolutamente prima y nodriza. Es una materia no formalizada por los sentidos, porque no está en condiciones de que los sentidos todavía la hagan perceptible, o que se haga perceptible a los sentidos. Es decir, es lo que forma parte del mundo, pero aún no ha sido procesado por los sentidos, aún no ha sido conocido por los sentidos. Y esta entidad, esta materia ontológico general, es necesario presuponerla, presuponerla, porque de ella brota, de ella emana la materia especial, la materia que es asequible a nuestra percepción, que es asequible a nuestra inteligencia. Es decir, la materia que podemos procesar a través de los sentidos, porque es materia sensible, y la materia que podemos procesar a través de la inteligencia, porque es materia inteligible. Entonces, presupuesta M, o la materia ontológico general, aquello que forma parte del mundo pero que aún no conocemos, aunque podamos presuponer, hay que reconocer la existencia innegable de una materia ontológico especial, es decir, de una materia perceptible para nuestros sentidos, analizable desde nuestra inteligencia. Esta sería la materia interpretada, la M mayúscula sub I, MI, que llamaba Gustavo Bueno. Es decir, esta materia interpretada racionalmente por la inteligencia, esta materia perceptible sensiblemente por nuestros sentidos, por nuestros cinco sentidos, por lo menos, es una materia que llamamos, insisto, materia interpretada o materia formalizada, porque a diferencia de la materia ontológico general, que es una materia no formalizada, el mundo interpretado sería lo que está más acá de un agujero negro, lo que sí podemos conocer. Es decir, las enfermedades que son curables porque son conocidas, porque su curación es conocida, porque han sido intervenidas científicamente, con un resultado satisfactorio desde el punto de vista de la sanación de esas dolencias, de esas enfermedades. Por lo tanto, la materia interpretada se articulará en tres géneros. Gustavo Bueno señala estos tres géneros, que serán la materia primogenérica o M1, la materia segundo genérica o M2, y la materia tercio genérica o M3. La materia primogenérica o M1 será la dimensión estrictamente física, corpórea, estrictamente materialista, podríamos decir. Es lo que comúnmente se entiende por materialismo, algo que el materialismo filosófico caracteriza o identifica como un materialismo grosero, porque esto implicaría reducir que toda la materia es materia corpórea y sólo materia corpórea, lo cual es una falacia, es una mentira, porque la materia no puede reducirse en su totalidad al M1, la materia no puede reducirse en su totalidad a materia exclusivamente corpórea, porque no sólo la materia es materia física o M1, la materia es también materia psicológica o materia sensible, M2. El M2 serían todos los contenidos sensibles, psicológicos, fenomenológicos y emocionales que teniendo una causa material tienen también una consecuencia material. Por ejemplo, los celos. Los celos pueden tener una causa material, porque hay otra persona que físicamente provoca esos celos. Los celos pueden tener una causa material, porque hay unos cuernos que funcionan de hecho. El miedo. El miedo puede tener una causa material. ¿Por qué? Pues porque estamos ante un animal peligroso que nos puede agredir, un perro que nos puede agredir, no sé, un cocodrilo que nos puede comer. Quiero decir, cuando el miedo tiene una causa material que lo provoca, es un miedo completamente racional. Ahora, claro, si alguien tiene miedo a una mesa o a un plato de lentejas, pues o bien esa persona ha sufrido experiencias negativas en relación a una mesa, o bien es una persona que alimenticiamente o gastronómicamente es alérgica a las lentejas. Porque en condiciones normales no hay por qué tener miedo a una mesa, ni por qué tener miedo a un plato de lentejas. Quiero decir, cuando hay miedos hacia entidades que no justifican racionalmente ese miedo, hablamos de una patología. Hablamos de una patología, hablamos de una relación de incompatibilidad con la realidad, podemos hablar de una psicosis o de una neurosis. Eso ya la psiquiatría y el psicoanálisis y la psicología han especificado esto. Pero, quiero decir, hay gente que puede tener miedo al agua, bien porque no sabe nadar, o bien porque vive en un ambiente de suciedad que le impide mantener una relación con la higiene a través del agua, por ejemplo. Evidentemente, quiero decir que hay a cada cual. Pero la materia psicológica no deja de ser una materia que provoca unas reacciones, unas causas y unas consecuencias psicológicas que tienen un fundamento material y unas consecuencias también materiales. Y, por otro lado, aparte del m1, la dimensión estrictamente corpórea de la materia, y del m2, la dimensión estrictamente psicológica, fenomenológica, espiritual, si queremos, de la materia, hay una tercera dimensión que es el m3, o materia terciogenérica, que sería la dimensión conceptual o lógica de la materia. Y pongo el ejemplo que ya he puesto infinidad de veces y infinidad de ocasiones porque es un ejemplo muy expresivo, muy ilustrativo. El agua. El agua, desde el punto de vista físico, es lo que está en los mares, lo que está en los pantanos, lo que está en las acequias, lo que cae del cielo cuando llueve, lo que sale del grifo domésticamente en las casas cuando abrimos el grifo, lo que podemos comprar embotellado para el consumo humano, etc. Eso es el agua. El agua en su dimensión estrictamente física. Ahora bien, el agua en su dimensión psicológica puede tener el sentido que cada persona o que cada autor en la literatura le dé al agua. Sobradamente sabemos que para Lorca el agua estancada es un símbolo de esterilidad y que el agua en movimiento, el agua fluyente, el agua torrencialmente en movimiento, es un símbolo de fertilidad. Pero esto es un contenido psicológico que el agua adquiere en la obra literaria de Federico García Lorca y que no tiene por qué tener este mismo sentido, el agua, en la mente del vecino del quinto. Quiero decir que cada persona autológicamente desde su propia conciencia, desde su propio yo psicológico, puede dar a los objetos y a las entidades el sentido psicológico que le da la gana. Pero eso no quiere decir que el sentido que psicológicamente da cada persona individualmente a una determinada entidad como pueda ser el agua tenga que ser compartido por ley obligatoriamente por el resto de los seres humanos. Quiero decir que el hecho de que Lorca considerara que el agua en movimiento es un símbolo de fertilidad y que el agua estancada es un símbolo de esterilidad, no quiere decir que la Constitución española lo tenga que contemplar en algunos de sus artículos o puntos de su articulado. Esto es una cosa psicológica de Lorca, pero no objetiva para el resto del género humano. Por otro lado, el agua en M3, es decir, desde un punto de vista conceptual o lógico, será el H2O cuando hablamos de agua pura o el H2O2 cuando hablamos de agua oxigenada. Quiere decirse con esto que toda realidad, toda entidad material, toda entidad ontológica, valga la redundancia, porque cuando hablamos de entidad hablamos de un ente, hablamos de una ontología, es decir, todo objeto, todo hecho, en definitiva, en su dimensión ontológica considerado desde el punto de vista de la ontología especial, es susceptible de ser analizado siempre en tres géneros, siempre en tres géneros, no se puede excluir a ninguno de estos tres géneros, ni se puede reducir la totalidad de la ontología especial a uno solo de estos tres géneros. Quiero decir que en todo hecho, en todo ente, hay tres géneros, que son el M1 o dimensión física estrictamente, el M2 o dimensión psicológica o fenomenológica y el M3 o dimensión conceptual o lógica. Y no es posible reducir la totalidad de una entidad a una sola de estas tres dimensiones, porque las tres dimensiones se dan simultáneamente. Y las tres dimensiones se dan irreductiblemente. No podemos reducir. El tema de la sesión de hoy es la crítica a los reduccionismos. Es decir, y vamos a demostrar cómo en el ejercicio de la interpretación literaria, como de muchos otros, se está incurriendo en estas reducciones. Y cómo muchos profesores universitarios de teoría de la literatura están incurriendo, sin saberlo, en estos reduccionismos, que es algo gravísimo. y no deja de ser de cachondeo que muchos alumnos sean conscientes de estos reduccionismos y sus profesores de teoría de la literatura no lo sean. Esto es el mundo del revés, en definitiva. ¿Por qué? Porque hay muchos alumnos universitarios que están viendo estos vídeos y los profesores no lo saben y resulta que el alumnado está más cualificado en algunos puntos que su propio profesorado, lo cual es ya de cachondeo. Es realmente de cachondeo. Pero bueno, esto es la historia de un mundo al revés. De tal manera que, insisto, aquí criticamos estos reduccionismos. Los tres géneros de materia M1, M2, M3 se dan simultáneamente como las tres notas de un acorde musical. De tal manera que no existe el acorde de Do mayor si no se pulsan las teclas de Do, Mi, Sol, Do. Es decir, no hay un acorde de Do mayor si se pulsa otra tecla o si no se pulsan todas las teclas necesarias para la constitución del acorde. Por lo tanto, aquí ocurre lo mismo. Estos géneros no se pueden sustraer los unos de los otros. No se pueden reducir el acorde de Do mayor solamente al Sol natural. Es decir, el acorde implica la interpretación simultánea de esas notas musicales, de esos sonidos musicales. Pues aquí, lo mismo, los tres géneros de materia han de darse simultáneamente. No se puede reducir ninguno de ellos a uno de ellos exclusivamente. Ni pueden darse de manera excluyente o exclusiva unos de otros. Bien, ¿cuáles son los reduccionismos que se producen? Tomando como referencia esta ontología que acabamos de exponer, que acabamos de explicar, pues se producen dos tipos de reduccionismo. Dos tipos de reduccionismo. Los reduccionismos materialistas y los reduccionismos formalistas. Entonces, vamos a exponer muy rápidamente cada uno de ellos porque son tres de cada. Tres reduccionismos materialistas y tres reduccionismos formalistas. ¿Cuáles son estos tres? Pues son muy fáciles de percibir y muy fáciles de entender desde el momento en que se sigue la argumentación. Y además, resultan muy fáciles de identificar porque cualquier persona que siga este vídeo estará capacitado al final del vídeo para poner en evidencia y para criticar públicamente a todos aquellos profesores de teoría de la literatura o cualesquiera personas dedicadas a cualquier actividad humana que incurran en estos reduccionismos. De manera que aconsejo a todos los estudiantes y a todos los profesores que vean este vídeo. Profesores, este vídeo no lo van a ver ninguno. No lo va a ver ninguno. Eso me queda claro. Pero los estudiantes sí. En los estudiantes en este punto hay más confianza que en el profesorado. Insisto, pienso que en los estudiantes que vean este vídeo para que aprendan, para que puedan identificar estos reduccionismos y puedan informar de ello a sus profesores para que no repitan una y otra vez estos errores que son francamente ridículos en determinados contextos. Vamos a exponer en primer lugar los reduccionismos materialistas. Los reduccionismos materialistas son aquellos que reducen M a uno de los tres géneros de MI. Es decir, son los que reducen la materia ontológico general M a la materia primogenérica M1 o a la materia segundo genérica M2 o a la materia terciogenérica M3. Por lo tanto, hablaremos de tres tipos de reduccionismos materialistas. Los que reducen M a M1, M a M2 y M a M3. Estos son los reduccionismos materialistas. ¿Por qué? Porque reducen la materia ontológico general a una formalización de la materia especial, de la materia ontológico especial. insisto, M a M1, M a M2, M a M3. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? ¿Qué es lo que ocurre cuando se incurre en estos reduccionismos? Pues, en primer lugar, ocurre que se incurre en el monismo, en el hecho de explicar la totalidad de complejos diferentes y enfrentados dialécticamente entre sí, reduciéndolos, jibarizándolos a una sola cosa. reduciéndolos a una sola cosa. Es como si redujéramos todos los efectos del mundo a una sola y única causa, cuando múltiples efectos suelen tener múltiples causas. No podemos explicar efectos diferentes siempre y necesariamente como si se debieran a una misma y única causa. Los múltiples efectos se deben a múltiples causas y al revés. No podemos decir que una misma, que múltiples causas provoquen el mismo efecto, porque múltiples causas pueden provocar efectos diferentes también, de tal manera que no podemos incurrir en estos reduccionismos. Y vamos a ver puntualmente cómo identificar cada uno de estos reduccionismos. Vamos al reduccionismo materialista primogenérico, que consiste en reducir la materia ontológico general M al primer género de materia, a M1. Este tipo de reduccionismo incurre o se caracteriza porque da lugar al panteísmo o al naturalismo. Es decir, consistiría en suponer que el cuerpo de Dios es la naturaleza. Estamos hablando en este caso, por ejemplo, de una filosofía próxima a la de Benito de Espinosa en el tratado teológico-político, por ejemplo. El panteísmo consiste en suponer que el cuerpo de Dios es la naturaleza, que toda la naturaleza es la corporeidad de una divinidad, de un Dios. Es decir, que la montaña es el cuerpo de un Dios, que el ratón es el cuerpo de un Dios, que los cojones de un molusco son el cuerpo de un Dios, por ejemplo, este tipo de cosas. Quiero decir que esto es el panteísmo. Es decir, he dicho los genitales de un molusco, no de un Dios, que los genitales de un molusco serían un trozo de un cuerpo de Dios. Quiero decir que esto es el panteísmo, esto es el naturalismo, es decir, la reducción de M a M1, la reducción de la materia ontológico general a la materia primogenérica. Suponer que la naturaleza es la naturaleza, el universo, es el cuerpo de un Dios, es el cuerpo de una divinidad. Es decir, Dios estaría en todas partes. ¿Por qué? Porque cada parte es un trozo del cuerpo de un Dios, de un Dios por supuesto único. Es decir, hablamos de un monismo metafísico que nosotros percibimos a través de lo que es la naturaleza. Bien, esto es el panteísmo, este es un naturalismo absoluto, un naturalismo monista y radical. De tal manera que en estas tendencias han incurrido, por ejemplo, la teología cristiana de corte panteísta. Todas las herejías panteístas derivadas del cristianismo han incurrido en esta concepción de la ontología, en una reducción de la ontología general a una materia primogenérica. Esto sería, insisto, sobre todo el naturalismo y el panteísmo. Vamos al segundo reduccionismo, la segunda reducción implicaría la reducción materialista de la materia ontológico general a la materia segundo genérica. Es decir, supondría la reducción de M a M2, la reducción de la materia ontológico general a la materia segundo genérica incurriendo claramente en un psicologismo. ¿Qué autores han incurrido en esto? Hegel. Hegel es el filósofo que por excelencia ha identificado a la materia ontológico general cuya existencia niega, por otra parte, con una materia segundo genérica. ¿Por qué razón? Porque Hegel lo reduce todo a M2. Hegel lo reduce absolutamente todo a M2. Todo se disuelve en Hegel en M2. ¿Por qué? Porque para Hegel el M2 es la conciencia del universo. Es una suerte de conciencia divina del universo. Conciencia divina del universo debidamente secularizada y antropomorfizada porque sería algo así como si en la conciencia del ser humano habitara una suerte de divinidad dentro de la cual habitara la conciencia humana del universo. Una cosa parecida a esta. Es decir que digamos que el corazón del universo sería una especie de cerebrocentrismo que estaría situado en la inmanencia del ser humano. Claro, esta es una puerta completamente abierta a la idea de inconsciente que desarrolla Freud a partir de Nietzsche que toma el germen de Schopenhauer que en cierta manera también en cierta manera comparte el espíritu absoluto hegeliano. Pero esta reducción de la materia ontológica general a M2 a materia segundo genérica es básicamente la filosofía de Hegel. La filosofía de Hegel representa incluso mejor que la de Kant este idealismo porque es el idealismo sobre todo el idealismo alemán el que representa esa reducción de la materia ontológica general de M a M2 a materia psicológica. Esto sería el idealismo alemán en su grado pleno. Pero también participa de esta reducción de la ontología materialista general de la ontología general de la materia ontológica general al M2 participa el luteranismo. Lutero como fraile agustino como monje agustino considera que efectivamente el fideísmo está por encima de cualquier racionalismo y que Dios es una especie de conciencia humana del universo porque tengas en cuenta que Dios habla al ser humano a través del Espíritu Santo insufla a través del Espíritu Santo lo que significan las sagradas escrituras. Es decir es como si a través del fideísmo del Espíritu Santo el ser humano llegara a poder interpretar el contenido el sentido la hermenéutica bíblica en definitiva es decir que aquí estamos completamente desposeídos de la razón por este hecho yo he dicho muchas veces que la teología protestante es una teología que ha perdido el uso de la razón cuando en realidad perder implica haber tenido alguna vez lo cierto es que la teología protestante abjuraba de la razón Lutero consideraba que la razón era la mayor de las putas que tenía el diablo identificando al diablo con el papa y a la razón con una ramera es decir la mayor de las rameras de las que puede disponer el diablo en quien se identificaba la figura del papa en definitiva por lo tanto esta reducción de la materia ontológica general de M a M2 es característica de la filosofía hegeliana del pensamiento pietista del luteranismo de la masonería también es decir la masonería comparte completamente esta reducción ontológica de la materia ontológico general M a M2 completamente y por otro lado está también muy presente en muchas de las corrientes y de los discursos de la posmodernidad que dan por supuesto que todo es idealismo que todo es psicologismo etcétera etcétera pero sobre todo Hegel el pietismo el luteranismo el protestantismo han encarnado muy literalmente esta reducción del mundo a una conciencia divina del universo interpretable a través de la mente humana eso sería básicamente la reducción la jibarización de la razón humana a una especie de fideísmo trascendental una auténtica paranoia o sea realmente esto es el idealismo alemán hegeliano una auténtica paranoia que eso sí emborracha a la gente que da gusto porque la gente está chutada de idealismo alemán que vamos si el idealismo alemán deteriorara la salud sería un auténtico tumor cerebral y de hecho deteriora la salud pero no de la misma manera que un cáncer cerebral o que otras barbaridades biológicas de este tipo es decir el idealismo es una patología todas estas reducciones que estoy señalando aquí son auténticas patologías del pensamiento auténticas patologías que en la forma del discurrir humano que en la forma de articular la inteligencia humana no generan más que malformaciones interpretativas que cuando se aplican a la literatura pues dan lugar evidentemente a errores de interpretación completamente mayúsculos por muy consensuados que estén esos errores no son tolerables el argumento de la cantidad no sirve no podemos decir que tantas moscas están equivocadas porque entonces acabaríamos comiendo mierda como ellas y eso no se puede hacer es decir no podemos decir eso se lo oí me parece que una vez no sé si a Tres Guerres o a alguien que escribía en el Catoblepas algún artículo no recuerdo ahora su nombre que me perdone esta persona pero él decía esto literalmente tantas moscas no pueden equivocarse por lo tanto habrá que comer mierda creo que era Tres Guerres el que decía esto pero no lo recuerdo ahora mismo en todo caso sino que me perdone el autor vamos al tercer tipo de reduccionismo materialista hemos visto el primer tipo de reduccionismo materialista de M a M1 el segundo tipo de reduccionismo materialista de M a M2 y el tercer tipo de reduccionismo materialista es de M a M3 el primer tipo de M a M1 supone incurrir en naturalismo y en panteísmo el segundo tipo de M a M2 supone incurrir en idealismo en idealismo absoluto Hegel básicamente y el tercer tipo de reduccionismo materialista supone en reducir la materia ontológico general a M3 es decir a materia terciogenérica es decir a ideas puras a conceptos puros reducir la materia pura a formas puras reducir la materia pura a formas puras disolviendo totalmente la materia pura exclusivamente en formas puras esto es ¿qué es esto? el esencialismo es el platonismo de las ideas es la filosofía platónica es el mundo de las ideas platónicas frente a la disolución de la materia tengas en cuenta que para Platón el materialismo está en este mundo como para el cristianismo el materialismo está en este mundo y el mundo desposeído de materia es el que está más allá de este mundo es el mundo metafísico el mundo de las ideas puras que el cristianismo identificará con el mundo celeste es decir el mundo en el que habitan Dios los ángeles las almas puras etcétera léase toda la estilística medieval la divina comedia situará el mundo puro en el paradiso donde habita Beatrice etcétera etcétera Beatriz pero eso poéticamente literariamente literariamente la literatura no es soluble siempre en la teología no toda la literatura es la divina comedia quiero decir con esto que la reducción de M a M3 la reducción de la materia ontológica general a materia terciogenérica es incurrir en esencialismo es incurrir en formalismo puro en definitiva es el platonismo pero aparte de estos tres reduccionismos materialistas hay que señalar hay que señalar tres reduccionismos formalistas los reduccionismos materialistas como acabo de exponer y lo repito aunque mucha gente me dice que a veces soy repetitivo sí pues serán muy listos porque hay otra gente que necesita que se le repitan más las cosas y aquí hablamos para todos no sólo para los listos por lo tanto repito lo dicho el materialismo que reduce M a MI en cualquiera de sus tres géneros M1, M2, M3 es un reduccionismo materialista y ahora vamos a exponer los reduccionismos formalistas los reduccionismos formalistas son aquellos que reducen MI a uno de los tres géneros a M1, M2, M3 no estamos hablando de la reducción de M a M1, M2, M3 que sería reduccionismo materialista estamos hablando de la reducción de MI del mundo interpretado de la materia interpretada de la materia especial a los tres géneros de cada una a cada uno de los tres géneros de esta materia especial es decir estamos hablando de la reducción del mundo interpretado MI a materia primogenérica segundo genérica o tercio genérica M1, M2, M3 y estos son reduccionismos formalistas ¿por qué son reduccionismos formalistas? porque reducen reducen la materia ya formalizada reducen las formas de la materia a una forma exclusiva y excluyente de la materia es decir que también incurren en idealismo porque en esto no se puede hacer ¿verdad? no se puede hacer de la misma manera que no podemos sacarle a un tío el cerebro para ver cómo piensa el cerebro porque el cerebro solo piensa dentro del cráneo de un ser humano completo no podemos quitarle los ojos a un tío para ver cómo ve porque ni el tío verá ni los ojos verán porque no es el ojo el que ve es el ser humano que posee ojos sanos el que ve no es el oído el que oye sino que es el ser humano que posee oídos que posee oreja que posee oído medio y oído interno y oído externo el que oye el oído no oye nada fuera del cuerpo humano y vuelvo a poner el ejemplo grosero de antes ¿no? no es un aparato genital el que copula es un ser humano el que copula con uno o con varios seres humanos yo en esos detalles no entro ¿no? pero no no solo un aparato genital el que anda copulando por ahí de hecho un aparato genital no puede copular desposeído del cuerpo que lo dinamiza por ser sutiles hablando en ese contexto es decir no voy a extenderme más en esto porque es una chorrada evidente y el que lo quiera entender lo entiende y el que no pues que vaya a un médico ¿no? en ese punto o a un psiquiatra o donde le dé la gana lo que quiero decir con esto es que no se puede reducir una parte de un todo un miembro de un cuerpo humano ¿verdad? haciéndole poseer todas las funciones de ese cuerpo humano porque no es posible ¿no? no es posible es decir para que un órgano funcione tiene que estar unido al cuerpo porque lo que funciona es el cuerpo no el órgano en tanto que parte de un todo en tanto que forma parte de un todo entonces los reduccionismos formalistas son tres el primero de ellos supone la reducción formalista del mundo interpretado de MI a materia primogenérica a M1 y claro cuando incurrimos en este reduccionismo ¿en qué incurrimos? pues incurrimos en corporeísmo y en mecanicismo aquí pisa el suelo el marxismo el marxismo de Carlos Marx estrictamente incurre en la reducción en la jibarización de la materia interpretada en M1 en materia primogenérica porque lo reduce todo a un corporeísmo y a un mecanicismo histórico en este sentido el materialismo dialéctico de Carlos Marx se diferencia del materialismo filosófico de Gustavo Bueno ¿por qué? porque el materialismo dialéctico de Carlos Marx reduce la materia interpretada a materia primogenérica y el materialismo filosófico de Gustavo Bueno niega abiertamente esta reducción a la que considera un materialismo grosero es decir el materialismo filosófico de Bueno es insoluble en el materialismo dialéctico de Carlos Marx ¿por qué? pues porque el materialismo dialéctico de Carlos Marx es un materialismo monista y el materialismo de Bueno es un materialismo que se basa en una concepción plural de la materia ontológico general y en una concepción simultánea e irreductible de los tres géneros de la materia ontológico especial M1, M2, M3 para Carlos Marx el mundo interpretado es ante todo M1 es ante todo materia primogenérica y para Gustavo Bueno el mundo interpretado es la combinación simultánea de los tres géneros de materia M1, M2 y M3 que el marxismo de Carlos Marx valga la redundancia reduce a M1 exclusivamente por lo tanto cuando algunas personas preguntan a veces ¿cuál es la diferencia entre el materialismo filosófico de Bueno y el materialismo filosófico de Marx? pues la diferencia entre otras varias es que el materialismo de Marx es monista es un materialismo monista que reduce la materia la materia ontológico especial el mundo interpretado a M1 a materia primogenérica y el materialismo filosófico de Gustavo Bueno es un materialismo que reconoce la pluralidad genérica en estos tres géneros de materia de la materia ontológico especial o mundo interpretado es decir el materialismo de Gustavo Bueno no incurre en monismo no incurre en corporeísmo y no incurre en mecanicismo algo que sí le ocurre al materialismo dialéctico de Carlos Marx ¿quiénes incurren en este tipo de reduccionismo primogenérico en teoría de la literatura? pues incurren todas aquellas teorías que lo reducen todo al texto incluso incurren todas aquellas teorías que de raíces claramente marxistas como era el caso de Sigrid Schmidt el director del grupo Nicole de la antigua Alemania del Este quien sobre todo en la década de los 80 tuvo mucha resonancia se hablaba mucho de él hoy día prácticamente nadie sabe quién es que construyó la denominada ciencia empírica de la literatura que de empírica no tenía nada pero bueno la llamaban así y todo el mundo estaba contentísimo con ello es una teoría de la literatura completamente inútil porque no dio lugar a ninguna interpretación de materiales literarios que valiera la pena leer y yo diría más que fuera incluso soportable leer es una cosa odiosa leer todos aquellos libros yo recuerdo lecturas de aquellos libros eran absolutamente ininteligibles o sea pero realmente ininteligibles era una cosa espantosa las teorías de la comunicación de Sifrid Smith incluso sus traducciones al español verdaderamente yo admiraba a quien las llevó a cabo que son buenos amigos además y buena gente admiraba el trabajo que se metieron en traducir aquí porque no tenía ningún sentido y personalmente considero que es una teoría de la literatura completamente inútil porque no proporciona ninguna interpretación de los materiales literarios que sirva para nada lo digo si dijera otra cosa mentiría y como no tengo ninguna necesidad de mentir pues digo directamente lo que pienso la denominada teoría de la ciencia empírica de la literatura de Sifrid Smith incurre del llamado grupo Nicole de la Alemania del Este incurre claramente en un reduccionismo primogenérico al reducir al jibarizar la materia literaria la literatura conocida a una literatura reducida a un materialismo grosero es decir a la descripción de unos mecanismos de producción y consumo literarios que no tienen ninguna utilidad a la hora de saber ni lo que es la literatura ni para qué sirve la literatura ni cuál fue el origen de la literatura ni qué es la ficción ni nada bueno Sifrid Smith llegaba a sostener que la realidad era una ficción claro si la realidad es una ficción pues nos vamos con el calderón de la vida es sueño y nos vamos por ahí a paseo la realidad es una ficción tírate de un quinto piso abajo y cuando llegues al suelo me cuentas la ficción que has vivido a ver qué te parece eso son chorradas entonces esa es la reducción primogenérica de la materia especial MI materia interpretada mundo interpretado por así decir a M1 a materia primogenérica estrictamente física es el mecanicismo y el corporeísmo característicos del marxismo tenemos después la segunda reducción formalista la segunda reducción formalista es la que tiene que ver con la reducción de la materia ontológica especial de MI del mundo interpretado a M2 a materia fenomenológica a materia psicológica a materias ideológicas es decir a M2 a psicologismo en definitiva en esta reducción en esta jibarización de los hechos incurre de pleno toda la posmodernidad pero más concretamente vamos a poner nombres y apellidos a esto incurren en este reduccionismo sobre todo sistemas de pensamiento como el de Schopenhauer como el de Federico Nietzsche como el de Segismundo Freud como el de Martin Heidegger estos Nietzsche Freud y Heidegger son los que más rotundamente han incluido han incurrido perdón en este en este psicologismo en esta jibarización de la materia interpretada del mundo interpretado en materia psicológica en materia segundo genérica en psicologismo tenemos también el caso he mencionado a Schopenhauer pero tenemos también el caso de Berkley es otro de los autores que incurren claramente en una reducción el caso de Habermas es flagrante Habermas que considera que se puede dialogar con todo el mundo yo cuando leo Habermas siempre me acuerdo de aquel personaje de Cervantes de la gran sultana que decía que era capaz de hacer hablar un elefante es decir que podría dialogar con un elefante pues yo me imagino Habermas dialogando con un elefante porque como Habermas resuelve todos los problemas del mundo en el diálogo es admirable como yo estoy esperando todavía que Habermas me demuestre como se puede dialogar con alguien que no sabe razonar porque eso tiene que ser estupendo verdaderamente ya digo yo siempre que me hablan de Habermas me acuerdo de ese sacristán que aparece en la gran sultana de Cervantes que convence nada menos que al gran turco de que es capaz de hacer hablar a un elefante y por supuesto de dialogar con el elefante porque se supone que dialogarían el animal y el sacristán el hombre de iglesia que es más astuto de lo que parece con total naturalidad me hace mucha gracia toda esta gente que cree que todos los problemas del mundo se resuelven con el diálogo como si un cáncer de páncreas se resolviera dialogando con las células que han provocado ese cáncer o como si fuera posible dialogar insisto con quien no sabe razonar el caso es que gente como estos que acabo de mencionar pero muy particularmente Nietzsche Freud y Heidegger han sido escritores pensadores retóricos llamados filósofos por algunos sofistas para mí en muchísimos aspectos que han construido este tipo de reduccionismos donde el idealismo se determina en un animismo ¿por qué? pues porque solo mediante el animismo pueden reducir un mundo interpretado a uno a un género de materia exclusivo y excluyente que es la materia segundo genérica o la materia psicológica o fenomenológica esto es el psicoanálisis tengas en cuenta que la idea de inconsciente no es más que un formalismo puro es una forma desposeída completamente de materia porque ¿dónde está el inconsciente? yo conocía un pintor que me decía que pintaba con el inconsciente hay un vídeo grabado donde en directo además se mantuvo esta discusión con este señor que sostenía que él pintaba con el inconsciente claro al pintar con el inconsciente yo le pregunté allí en directo y se puede ver en el vídeo cómo podía distinguir los colores porque claro sólo conscientemente se pueden distinguir los colores entonces ¿y cómo podía pintar dentro o fuera del cuadro? ¿cómo conocía dónde estaban los límites del lienzo? si pintaba desde el inconsciente es decir los artistas dicen unas chorradas que son realmente impresionantes y no suelen enterarse de esto es de chiste entonces la idea misma de inconsciente que es una forma desposeída de materia no es más que la reducción de toda la materialidad del mundo conocido a un formalismo segundo genérico es decir a un formalismo completamente psicológico es decir ¿en qué parte del cuerpo está el inconsciente? ¿en los genitales? ¿en los oídos? ¿en las orejas? ¿en los riñones? ¿en las cápsulas suprarrenales? ¿en el diafragma? ¿en las pestañas? ¿en dónde está el inconsciente? ¿en la glándula pineal? ¿o en otra glándula? es decir ¿dónde está el inconsciente? es que me da risa plantear estas cuestiones porque son de risa completamente y no faltará algún comentarista que diga que él el inconsciente lo tiene no sé no voy a decir nada porque es tremendo ¿dónde puede tener alguna gente el inconsciente? ¿no? o como aquel chiste de Forges que le decía bueno el próximo día hablaremos del inconsciente le decían a una paciente ¿no? y la paciente respondía no, no, no a mi marido mejor lo dejamos mejor lo dejamos pero bueno esto si fuera al revés sería micromachismo pero como es así simpático pues entonces le reímos las gracias de Forges ¿no? el que él se la ría que yo para mí no tiene ninguna pero bueno ahí va ahí queda la cosa dicha la estética de la recepción alemana la teoría de la estética de la recepción alemana de Hans-Roberts-Jaus de Wolfgang Isser se basa básicamente también valga la redundancia se basa esencialmente en este tipo de reducción en un animismo se inventan figuras que tienen existencia formal pero no tienen existencia material como es el lector implícito el lector implícito no existe en ninguna parte es un formalismo de la retórica es un formalismo de la teoría literaria que surge en contraposición al autor implícito de Wayne Booth como esto ya se explicó también en otros vídeos en otras sesiones pero este tipo de reduccionismos son muy dañinos en la interpretación de la teoría de la literatura porque crean fantasmas crean pseudosentidos para interpretar obras literarias y la teoría de la literatura tiene que demostrar que la literatura es inteligible y no que la literatura es perceptible a través de múltiples pseudosentidos generados por teorías literarias que son pseudoteorías literarias ¿por qué? pues porque están incurriendo en reduccionismos que conducen los materiales que son perceptibles e inteligibles a pseudomateriales y pseudoformalismos que ni son perceptibles ni son inteligibles porque sencillamente no existen no son operatorios no se puede trabajar con el inconsciente porque el inconsciente no existe no se puede trabajar con un lector implícito con un lector modelo porque estas figuras no existen ni empíricamente ni formalmente ni materialmente porque no existen operatoriamente son figuras que han puesto en circulación determinadas teorías de la literatura que ni son teorías ni se refieren a la literatura porque del lector implícito se puede hablar en literatura de la misma manera que se puede hablar del tenista implícito en el tenis o del pianista implícito en la interpretación musical no podemos hablar de un sol sostenido implícito en la escala cromática es decir no se puede hablar de un intervalo de segunda aumentada implícito o sea esto no existe no existe esto son figuras fantasmagóricas completamente ¿por qué? pues porque son materias reducidas a puro formalismo psicológico en este caso que no tienen ninguna consistencia material que no tienen ninguna operatividad ni ningún soporte en la realidad esto son ficciones completamente ficciones porque no son operatorias y finalmente cabe hablar como no de un reduccionismo de la materia ontológico especial de MI del mundo interpretado de un reduccionismo digo al mundo o materia terciogenérica a la materia terciogenérica es decir a M3 esto supondría reducir el mundo conocido a ideas puras a ideas puras a formas a conceptos puros claro evidentemente si la realidad se redujera a la tabla periódica de los elementos químicos pues tendríamos los elementos químicos en estado puro pero no los tendríamos disueltos en la realidad quiero decir que en vez de beber agua pues beberíamos moléculas de H2O y me dirán bueno pero es que eso es el agua moléculas de H2O sí pero no es lo mismo el agua embotellada que el agua del mar que el agua estancada que el agua del grifo es decir no vamos a confundir ahora la realidad con su formulación química es decir no vamos a una cafetería y pedimos oiga deme un vaso de H2O estamos tontos o que hombre ni vas por ahí pidiéndome un terrón de azúcar y le recitas la fórmula de la glucosa para que te dé un terrón de azúcar es decir o vamos a ser aquí ahora como los filósofos del lenguaje como la filosofía analítica que andaba por ahí con los pies de punta en el mundo pensando que íbamos a reducir los lenguajes naturales a lenguajes científicos es decir reducir la materia interpretada el MI a materia terciogenérica implicaría sustituir los lenguajes naturales por lenguajes científicos no hablamos como informáticos no hablamos como si estuviéramos tocando el piano permanentemente no estamos utilizando un lenguaje científico para expresarnos porque la vida es superior y reductible a la ciencia la ciencia no puede agotar la totalidad de la vida porque la ciencia se organizan categorías y no podemos evidentemente vivir en exclusiva dentro de una categoría no podemos vivir reducidos en una categoría porque si no no nos podríamos comunicar necesitamos de la filosofía y también de los lenguajes naturales para poder pasar de unas categorías a otras por lo tanto esta reducción de la materia interpretada de MI a materia terciogenérica a M3 supone incurrir en formas esenciales puras y por lo tanto supone incurrir en un idealismo ¿quiénes han incurrido en estos idealismos? ¿quiénes han llevado a cabo por ejemplo teorías de la literatura basadas en materiales terciogenéricos? pues a partir de Popper a partir del teoreticismo de Popper se han desarrollado montones de teorías formalistas el formalismo ruso desembocó precisamente en reducir la teoría de la literatura a un M3 puro a un M3 que en muchos aspectos había perdido de vista completamente las ideas objetivadas formalmente en los materiales literarios ¿qué fueron los diferentes círculos de Viena de Copenhague? ¿qué fue el estructuralismo francés? ¿el neoformalismo francés? ¿qué fue el New Criticism norteamericano? ¿qué fue de todo esto? sino simplemente teorías literarias que trataban de reducir la materia literaria a un despliegue de conceptos puros donde lo único que se identificaba tomando como modelo la lingüística en un teoreticismo puro y rabioso era un sujeto un verbo y unos complementos no importaba quién fuera el sujeto no importaba quién fuera el autor se negaba al autor se derogaba la presencia del autor y con él todo el sistema de ideas que podían ilustrar el conocimiento tanto de unos textos literarios como de una biografía de la cual emana una literatura una obra de la literatura es decir no podemos interpretar el Quijote ignorando a Cervantes pero el estructuralismo proponía amputar al autor para interpretar la obra literaria es decir cuando reducimos la materia ontológico especial a la materia terciogenérica estamos incurriendo en teoría de la literatura en teorías literarias ablativas en teorías literarias que suprimen al autor para interpretar la literatura no podemos leer el Quijote de espaldas a Cervantes no podemos leer el Quijote de espaldas a Cervantes porque entonces podemos estar haciendo apología del pacifismo cuando el autor era un militar es decir podemos identificar al Quijote de Cervantes con Erasmo cuando resulta que Cervantes era absolutamente incompatible con la filosofía erasmista como ha demostrado Pedro Insua en su libro Guerra y Paz en el Quijote el antierasmismo de Cervantes por ejemplo en este tipo de cosas quiero decir que reducir la materia ontológico especial o MI a materia terciogenérica o M3 consiste en incurrir en un idealismo en virtud del cual se suprime la materia se suprime por ejemplo al autor en literatura para sobrevalorar o para dotar de una supremacía irreal y por tanto idealista completamente a las formas que en lugar de hacer inteligible la materia literaria lo que la hacen es completamente confusa y completamente imperceptible porque en el caso del teoreticismo de Popper en el caso de las teorías neoformalistas y estructuralistas de la literatura lo que ocurre es que si algo falla la culpa la tiene la literatura no la fórmula si algo falla la culpa la tiene la realidad no la estructura es decir el estructuralismo salvaguarda la supremacía de la estructura frente a la ontología de la realidad porque lo que está haciendo el estructuralismo es reducir la ontología a formalismo puro lo que está haciendo es reducir la ontología a interpretación está pulverizando los hechos para imponer una interpretación de estos hechos es decir está abriendo la puerta ¿a qué? a la posmodernidad a considerar que no hay hechos sino sólo interpretaciones parafraseando a Nietzsche no hay hechos morales sino sólo interpretaciones morales en consecuencia estamos abriendo las puertas a un idealismo galopante bien el materialismo filosófico rechaza estos tipos de reduccionismo el reduccionismo materialista de M a M1 M2 M3 y el reduccionismo formalista de MI a M1 M2 M3 y en su lugar lo que plantea es una ontología dialéctica donde los diferentes elementos se contraponen entre sí pero siempre en simultaneidad y siempre 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 sin reduccionismos del todo a una de sus partes cuando se reduce el todo a una de sus partes se incurre en un idealismo y en una falsificación de la realidad si estos son los reduccionismos ahora sí voy a denunciar puntualmente con nombres y apellidos en qué incurren los profesores de teoría de la literatura y muchos congresistas que hablan constantemente en congresos cuando apoyándose en estos reduccionismos dicen disparates como los que voy a denunciar a continuación estos reduccionismos que acabo de exponer se manifiestan en la vida cotidiana académica en los congresos en las conferencias en las clases docentes que se imparten en las universidades de todo el mundo se manifiestan en tres tipos de reduccionismos que voy a en tres géneros vamos a decir de reduccionismos que voy a denunciar aquí que voy a criticar aquí que voy a desenmascarar aquí abiertamente en primer lugar se incurre en reducir la ontología a filología y aquí los filólogos son muy responsables pero no lo saben en la mayor parte de los casos primero reducen la ontología a filología en otros casos segundo lugar reducen la ontología a psicología ya voy a explicar cómo y en tercer lugar reducen la ontología a ludopatía la ontología a ludopatía es decir hay una triple reducción hay más pero aquí señalo tres una triple reducción de la ontología del ser de la materia a filología reducen el ser a palabras a psicología reducen el ser a sentimientos y a ludopatía reducen el ser a una ficción entonces vamos a explicar punto a punto vamos a explicar cada una de estas reducciones que insisto se imparten diariamente cotidianamente en clases universitarias en congresos estamos asistiendo permanentemente a todo esto pero claro cuando alguien incurre en esta jibarización en esta reducción no dice voy a incurrir en una reducción no, simplemente incurre en una reducción y no lo sabe y no lo sabe pero el tío o la tía hablan encantados hablan como si estuvieran descubriendo América vamos una cosa impresionante entonces vamos a criticar la primera reducción la reducción de la ontología a lenguaje la reducción de la ontología a filología ¿quiénes incurren en esta reducción de la ontología a la filología? pues todos aquellos que dicen que el ser está hecho de palabras es decir ¿cuántas veces hemos oído que el lenguaje es la casa del ser? esto lo dijo Heidegger el primero que yo sepa y luego lo han repetido lo han repetido hasta la sociedad Emilio Lledó Emilio Lledó esto lo ha dicho permanentemente y Rodríguez Adrados lo ha dicho permanentemente y los llamados humanistas lo han dicho permanentemente y George Steiner que es otro listo también como estos lo ha dicho permanentemente oye y se quedan tan graciosos el ser es lenguaje el lenguaje es la casa del ser como si el ser habitaran una casa y la casa estuviera hecha de lenguaje hay que ser memo hay que ser memo para decir esto porque hay que ser memo completamente pero voy a leer una cita una cita que he oído la semana pasada he oído la semana pasada en un congreso que dio lugar a una discusión una discusión bastante enérgica bastante contundente porque les dije a los tres ponentes de la mesa que no sabían de qué estaban hablando ninguno de los tres no tenían absolutamente ni idea de lo que estaban diciendo fue una pena que esto no se pudiera grabar pero no se puede grabar porque claro hay que pedir el consentimiento de los interlocutores y no creo que lo hubieran dado nunca evidentemente pero fue una pena pero los que estaban allí los que estaban allí lo vieron y lo oyeron y testigos fueron de lo que se dijo y de lo que dije y evidentemente evidentemente me quedé corto y eso que eran amigos eran amigos los tres pero no tiene nada que ver la amistad no tiene nada que ver con la crítica lo cortés no quita siguen siendo amigos y ellos quieren a mí eso me da igual pero lo que tengo muy claro es que yo no voy a permitir que me tomen el pelo ni en un congreso ni en mi casa ni en el portal de la escalera ni en el aula ni en ninguna parte porque eso son memeces completamente entonces hubo una persona hubo una persona no importa quién hubo una persona que leyó una cita de Foucault del libro de Foucault las palabras y las cosas una cita que decía literalmente lo siguiente cito a Foucault en boca de aquella persona a propósito de Don Quijote a propósito de Don Quijote de la mancha la cita de Foucault es la siguiente cito todo su ser no es otra cosa que lenguaje texto hojas impresas historia ya transcrita está hecho de palabras entrecruzadas pertenece a la escritura errante por el mundo entre la semejanza de las cosas sin embargo no del todo pues en su realidad de hidalgo pobre no puede convertirse en caballero sino escuchando de lejos la hipopeya secular que formula la ley yo le pregunté al ponente qué significaban estas palabras porque yo no las entendía no las entendía entonces y sigo sin entenderlas ahora porque no sé qué quiere decir que todo su ser no es otra cosa que lenguaje texto hojas impresas historia ya transcrita y menos aún sé lo que quiere decir esta afirmación cuando se aplica ya no sólo a personajes literarios que no son sólo palabras sino que son ideas objetivadas y las ideas son más que las palabras las ideas son más que palabras porque las ideas son palabras con valor operatorio son más que palabras no sé lo que significa esta frase insisto cuando además de aplicarse a personajes literarios aplica a personas reales que tienen entidad operatoria es decir que tienen competencias operatorias reales porque decir que el ser humano es lenguaje como yo le pregunté al ponente si el ser humano es lenguaje ¿por qué cuando el ser humano está enfermo en lugar de acudir al filólogo en lugar de acudir al médico no acude al filólogo si somos lenguaje ¿por qué las enfermedades humanas no las resuelven los filólogos y hay que acudir a la medicina? y claro el ponente con franqueza me respondió pues buena pregunta no sabría qué responder bueno yo lo que tampoco sabría qué responder es a gente que me plantea estos textos porque lo que no puedo entender es cómo desde los años 60 se siguen citando textos como este de Foucault y de otros autores acríticamente como si tuvieran algún sentido cuando no tienen ningún sentido porque son una absoluta ridiculez aparte que la idea genuina y original de esto ya está expuesta mucho antes que Foucault está en Heidegger y no logro comprender cómo gente que se atribuye tanta inteligencia y que colecciona tantos premios como Emilio Lledó o Rodríguez Adrados pueden repetir acríticamente que el lenguaje es la casa del ser o que estamos hechos de palabras porque yo me pregunto una y otra vez si estas personas que acabo de mencionar cuando se ponen enfermos en lugar de acudir al médico acuden al filólogo para que le resuelva los problemas puesto que si son texto si son texto como seres humanos que ellos dicen que son texto pues tendrían que ir al filólogo en lugar de ir al médico es decir o somos cínicos completamente o me están tomando el pelo hombre pero que me vienen a mí contando con que somos texto pero de que me están hablando completamente esto supone reducir el ser al lenguaje reducir la ontología a una filología completamente estéril por otra parte y en esta reducción de la ontología a la filología en esta reducción insisto está más del 90% del profesorado universitario de todo el mundo hombre y los alumnos se lo están tragando como si les estuvieran diciendo que 2 más 2 son 4 coño esto es intolerable completamente esto es intolerable vamos a la segunda reducción el segundo género de reducción es muy común en nuestro tiempo que es la reducción de la ontología a psicología esto es lo más común esto ya es una auténtica enfermedad así como la reducción de la ontología a la filología es un uso patológico de la filología porque es un uso patológico afirmar que somos lenguaje cuando no somos lenguaje cuando somos un corazón que está latiendo cuando somos carne y hueso cuando somos órganos que están en movimiento permanentemente es decir cuando un cáncer de páncreas no es un lenguaje hombre un cáncer de páncreas no es un tumor que te puede costar la vida entonces claro cuando se reduce la ontología a la psicología pues estamos incurriendo en un uso patológico de la psicología completamente entonces ¿cómo se produce la reducción de la ontología a la psicología? esta es muy común y esta es muy frecuente pues ¿cómo se produce? pues a través de diferentes pasos en primer lugar se pulsa el pedal de la identidad se dice que nuestra identidad se construye se construye pues eso mediante narraciones mediante relatos mediante discursos mediante palabras como si la identidad fuera una cuestión de palabras como si la personalidad fuera reemplazable por palabras en primer lugar hay que definir lo que es la identidad en un sentido postmoderno para los postmodernos la identidad es la gremialización la identidad es la desposesión de la personalidad del ser humano para dotar al ser humano de una identidad que extirpa su personalidad insisto extirpa su personalidad quitándole personalidad y reemplazando su personalidad por una identidad gremial dicho de otra manera la identidad es la desposesión de la personalidad humana la destrucción del autologismo humano la destrucción del yo para reemplazar ese yo por un nosotros para anular al individuo introduciéndose individuo en un grupo en un gremio en una cultura donde donde el individuo ha sido despersonalizado para ser identificado como un miembro de ese grupo la identidad es el germen de los nacionalismos la identidad es el germen de una concepción mítica de la cultura en virtud de la cual si no tienes la identidad de la cultura que se te impone eres un enemigo de esa cultura si no eres capaz de renunciar a tu personalidad para acoger reemplazando tu personalidad para acoger reemplazando tu personalidad los imperativos los imperativos del gremio los imperativos de la cultura es decir los imperativos del nosotros si no eres capaz de suprimir tu yo para reemplazar ese yo por los imperativos del nosotros entonces eres un enemigo de la cultura eres un enemigo de nuestra lengua eres un enemigo de nuestra sociedad eres un enemigo de nuestro gremio eres un enemigo de nuestra nación en definitiva esos son los nacionalismos los que han inventado el concepto de identidad. La identidad es la gremialización del individuo, es la anulación del yo para imponer, en lugar de ese yo, la idea de un nosotros. Es suprimir la personalidad para imponer, para incrustar en esa personalidad una identidad que anula el yo en favor de un nosotros, que anula al individuo en favor de un gremio, en favor de un grupo, en favor de una manada, en favor de una fratría, en definitiva. Eso es lo que es la idea de identidad. La idea de identidad es un monstruo posmoderno, es un monstruo metafísico, en definitiva, engendrado por la filología posmoderna. La identidad es un monstruo metafísico engendrado y promovido por la filología posmoderna que está al servicio de los nacionalismos más patológicos, eso es en definitiva. Es un monstruo metafísico preservado por la filología posmoderna, engendrado y preservado por la filología posmoderna. Eso es la identidad. La identidad que es la palabra que está en todos los congresos que prácticamente se han organizado en los últimos 10 o 15 años. Casi en todos los congresos que se han organizado en los últimos 10 o 15 años está la palabra identidad. Identidad y género, identidad y cultura, identidad y nación, identidad y grupo. Toda esa palabrería en definitiva de identidad que está en todas partes y que no significa más que la anulación del yo para violar la conciencia del individuo, reemplazando esa conciencia individual por una conciencia colectiva. De tal manera que los grupos, los gremios y los atributos de los gremios y de los grupos tienen más derecho que los individuos. Una lengua no tiene más derecho que un hablante. Un idioma no tiene más derechos que un hablante. Una cultura no puede tener derechos que estén por encima de los derechos del ser humano. En definitiva, y en eso es a lo que llegamos con el mito de la identidad. Y cuando se reduce la ontología a la psicología, lo que se está haciéndoos construir identidades falsas a través de narraciones que se consideran ficticias y que se interpretan como si hubiera mundos de ficción capaces de justificarlos. Pongo un ejemplo concreto de reducción de ontología a psicología. La gente dice comúnmente, y lo oímos a cada paso, yo me siento catalán, yo me siento español, yo me siento hombre, yo me siento mujer. Pero sin embargo, nunca hemos oído a nadie decir, yo me siento cacatúa, o yo me siento hipopótamo, o yo me siento diplodocus, o yo me siento ganado porcino. Eso no se lo hemos oído a la gente. La gente dice, yo me siento hombre, yo me siento mujer, yo me siento... no oímos a alguien, yo me siento marciano, o yo me siento gilipollas. Eso no lo suele decir la gente, ya lo digo. No hemos oído, yo al menos todavía no he oído a nadie decir, yo me siento cacatúa, o yo me siento, insisto, hipopótamo, ¿no? Eso no lo hemos oído a nadie. Bien, tú te puedes sentir como te dé la dana. Yo me puedo sentir Napoleón, pero no soy Napoleón, porque para ser Napoleón tendría que tener un M1, un M2 y un M3 que me acreditaran como Napoleón, y no dispongo de ese M1. Quiero decir que no todo mi yo es M2, no toda la ontología cabe, puede reducirse, puede jibarizarse a psicología, en la psicología. Por lo tanto, cuando alguien dice que yo, tú, él, nosotros, ellos, nos sentimos, se siente, me siento, tal cosa, es reducir el ser a psicologismo, es reducir la ontología a psicología. Y claro, si yo dijera que me siento hipopótamo, es posible que alguien me lleve a un psicólogo. Si yo digo que me siento mujer, se me tolera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo políticamente correcto, actualmente, a día de hoy, permite tolerar determinadas formas de irracionalismo. El sexo no es una cuestión de sentimientos, el sexo es una cuestión biológica. El sexo no es sólo una cuestión de M2, es una cuestión de M1, biológica, de M2, psicológica, y de M3, es conceptual o lógica. Es una cuestión de aparato genital y de hormonas, no una cuestión de decisión personal. Yo puedo decir que yo me siento cacatúa, o que yo me siento hipopótamo, o que yo me siento marciano. Pero ni soy una cacatúa, ni soy un hipopótamo, ni soy un marciano. Por mucho empeño que yo ponga psicológicamente en ser una de estas tres cosas, u otras, por el ejemplo, ¿no? Otras que se puedan poner como ejemplo. Por lo tanto, reducir la ontología a psicología, en muchos casos, no es más que una declaración de ignorancia manifiesta, de una declaración de ignorancia permanente. Porque, al margen de que yo me sienta o no español, que no sé en qué consiste eso de sentirse o no español, yo tengo un DNI español y un pasaporte español. Eso es ser español en M3. Y yo no puedo suprimir el M3 simplemente porque me crea en el M2 lo que me dé la gana creerme. Porque eso es completamente ridículo. Es decir, la realidad no acepta a quien no es compatible con ella. La razón, la ciencia, la filosofía, el conocimiento, nos ayudan a hacernos compatibles con la realidad. El hecho de que vivamos en una sociedad que tolere, que digamos, irracionalismos en virtud de los cuales podamos reducir la ontología a psicología, no quiere decir que seamos más libres. Quiere decir que vivimos en una sociedad que ha perdido la razón. Una sociedad que demencialmente tolera nuestras demencias en vez de educarlas y reconducirlas racionalmente hacia no caminos más solventes, sino simplemente a lo que la realidad nos exige. Que nuestros vecinos nos permitan decir estupideces. No quiere decir que la realidad nos permita ser estúpidos. La realidad tritura a quien no es compatible con ella. El que renuncia a la razón para imponer su psicología acabará llevando una hostia de la realidad porque la realidad no entiende de psicologismos. Ni les importa. Le importa a un bledo lo que nosotros nos sintamos. Nos va a tratar como lo que somos, no como aquello que nosotros sintamos ser. No podemos reducir el ser a un sentimiento porque el ser es superior y reductible a un sentimiento. La ontología no cabe en el sentimiento de nadie. Para ser rico hay que tener millones. No basta creer que se los tiene uno. Ni más ni menos. El sexo no es objeto de sentimiento. La personalidad no es objeto de sentimiento. La nacionalidad no es objeto de sentimiento. España, ser hombre o mujer, no es objeto de sentimiento. Es objeto de otras cuestiones que implican no solo sentimientos. Implican muchas más cosas. Implican muchas más cosas. Yo puedo creerme un músico extraordinario. Puedo creerme lo que quiera. Puedo creerme lo que quiera. Pero es que no lo soy. Entonces, claro, si reducimos la ontología a psicología, pues acabaremos padeciendo una enfermedad mental del tipo que sea. Otra cosa es que la sociedad finja tolerar en determinados contextos esa enfermedad mental. Pero que lo finja la sociedad no quiere decir que lo acepte la realidad. No quiere decir que lo acepte la realidad. Porque la sociedad puede ser tolerante, pero la realidad no. Y la realidad no tolera a quien es incompatible con ella. La tercera reducción de la que quiero hablar, hemos hablado de la ontología reducida a filología, lo cual da lugar a una filología patológica. Hemos hablado de una ontología reducida a psicología, lo cual da lugar a una psicología patológica. Es la reducción en virtud de la cual la ontología queda reducida a una suerte de ludopatía. Es decir, a un juego patológico. Esto es muy común después de haber estado transitando durante mucho tiempo en la reducción de la ontología a la filología y en la reducción de la ontología a la psicología. Porque al final, al final acabamos creyendo que la realidad es un juego. Y que todo es un juego. Y que nos lo podemos pasar pipa jugando con la realidad. Hasta que la realidad despierte. Y suene. Y suene como un despertador despejando la pesadilla o convirtiendo la realidad en una auténtica pesadilla. Hay gente que considera que la realidad es una ficción. Que la ontología es un juego. Que nada existe. Que todo son construcciones imaginarias. Que todo son discursos. Que todo son experiencias psicológicas o fenomenológicas construidas mediante palabras. Es decir, que la reducción de la ontología a ludopatía implicaría haber atravesado las reducciones previas de la ontología a lo filológico. Todo es lenguaje. Todo es sentimiento. De tal manera que todo es un juego. Podemos jugar a ser heterosexuales, homosexuales, transexuales. Todo tipo de juegos estarían permitidos. Podemos jugar a quebrantar las leyes. Podemos jugar a encerrarnos en una casa y que nos observe un gran hermano. Podemos jugar con todas las cosas. Podemos jugar con la libertad. Podemos jugar con los conocimientos. Podemos jugar con la educación de los niños. Podemos jugar a inventarnos naciones políticas que no han existido jamás. Podemos inventarnos todo tipo de construcciones y suponer que tienen valor operatorio. Es decir, que no son ficciones. O considerar que la realidad es una auténtica ficción. Podemos considerar que la vida es sueño. Esto ya supone incurrir en una ludopatía. Es decir, en la patología del juego. En tomarnos todo a chiste. En tomarnos todo a chirigota. En considerar que no pasa nada. Que podemos vulnerar las leyes y que no pasa nada. Que podemos faltarle respeto a cualquiera y que no pasa nada. Que podemos jugar con las enfermedades y que no pasa nada. Que un cáncer es un juego. Que la ilegalidad es un juego. Que dar un golpe de estado es un juego. Etcétera, etcétera. Eso es una auténtica ludopatía. Podemos considerar que estudiar una carrera es un juego. Que aprobar o suspender un examen es un auténtico juego. Podemos tomarnos la vida como si fuera un juego. Pero la vida no es un juego. Que la vida iba en serio, lo advirtió el propio Gil de Viezma en esa suerte de poesía de la experiencia. Pero hacer de la ontología una ludoteca. Hacer de la ontología una ludoteca. Hacer de la realidad una ludoteca. Como está ocurriendo con la enseñanza de los niños. Porque se han convertido las escuelas en ludotecas, los institutos en laboratorios, juguetones y las universidades en manicomios jugando con las cosas serias. Cuando se juega hasta el extremo con las cosas serias se incurre en una ludopatía. Nuestra sociedad de hoy vive en una permanente ludopatía. Porque no se toma en serio casi nada. Casi nada se está tomando en serio en nuestra sociedad. Y esto supone el estadio más avanzado de reducciones ontológicas que desembocan en afirmaciones tales como que somos texto. Que el cuerpo es un texto. O que somos sentimientos. Porque yo puedo sentirme hombre o mujer al margen de que sea hombre o mujer. Puedo sentirme hipopótamo, tucán, rinoceronte, cocodrilo o marciano. Que puedo sentirme lo que me dé la gana. Que puedo tener, digamos, una vida a la carta. O que puedo reemplazar la realidad operatoria por una realidad virtual. Que sería operatoria pero solo en términos de ficción. Porque implica no saber distinguir la visión lúdica de la realidad. La visión ludopática de la realidad. Implica no saber distinguir la ficción de la realidad de la cual la ficción forma parte. Implica suponer que cuando hacemos algo ficticio salimos de la realidad. Y no se puede interpretar la realidad fuera de sí misma. Porque nadie puede abandonar la realidad si no es por la puerta del cementerio. Por la puerta del tanatorio. Es decir, no se puede interpretar la literatura de espaldas a la realidad. Ni se puede interpretar la realidad tampoco de espaldas a la literatura. Es decir, no podemos salir de la realidad para interpretar la literatura. Pero sí es necesario salir de la literatura para interpretar la realidad. En estos momentos la teoría de la literatura y la literatura se está enseñando en las universidades de todo el mundo por personas, profesores y están aprendiendo la alumnos que adolecen de estas reducciones porque están confundiendo la ontología con la filología. Están reduciendo la ontología a la filología. Están reduciendo la ontología a la psicología. Y están interpretando la realidad en la que vivimos como si este mundo fuera una ludoteca en la que todo está permitido. Porque aunque lo que aunque políticamente, lo políticamente correcto ampare todas estas patologías filológicas, psicológicas y lúdicas, la realidad no las tolera. La realidad no tolera a quien no es compatible con ella. Por lo tanto, incurrir en estos reduccionismos y reducir el ser a palabras reducir el ser a sentimientos reducir el ser a un juego supone que en muy poco tiempo cada uno de nosotros acabará protagonizando una tragedia a la que no sobrevivirán.